Buenas. Si estáis viendo este vídeo, pues porque el mundo no se ha acabado todavía o la invasión alienígena no ha llegado aún a Torremolinos. Me encantaría estar ahí disfrutando de vuestras maravillosas playas y viendo las proyecciones, pero esta puñetera crisis me lo he impedido. Estoy para hablaros de mi corto destello, que es un corto. No es un corto narrativo como suelo hacer. En este caso solamente quería transmitir la sensación, el espíritu de la aventura y del misterio y de la ciencia ficción de esas películas que tanto me cautivaron en la infancia como Las Vintiana Jones, La mina del Rey Solomón, Parque Jurásico, Piraña y claro que esas películas son narrativas, pero yo quería transmitir solamente la sensación genuina de la aventura, el espíritu de la aventura. Y nada, y ahí me fui a la jungla nicaragüense con el actor Rubén Trujillo y David. Y nada, y eso. Y hemos hecho lo que hemos podido. A ver qué os parece. Hola. Esto es solo por si no os gusta el corto. Es Salvación. Salvación es su título. Pues es un corto totalmente de mi estilo, en mi línea. Ya lo veréis, los que hayáis visto cortos míos anteriores como Oftalmos o XI. En este caso pues trato una ciencia ficción muy sutil, muy... que está ahí de fondo, con el objetivo principal de transmitir una historia pues de amor, de esperanza, en fin, de esas cosas, ¿no? Y nada, y para presentarlo tengo una sorpresita. También está aquí una de las actrices. Bueno, pues eso es todo. Los otros actores, los protagonistas, son Rubén Trujillo y Araceli Budia. Espero que os guste.